Traders, hoy vamos a ver un ejemplo paso a paso para encontrar el final de una onda de Elliot en este ejemplo de plata que vimos la semana pasada en nuestra membresía, que estuvimos trabajando con nuestros clientes. Y quiero compartir con ustedes esta experiencia para mostrarles cómo se puede encontrar el final de una onda, cómo se puede administrar ese trade y cuál sería ese paso a paso para encontrar el trade, para entrar en él y para mantener una mente fuerte aún cuando el precio está en nuestra contra. Así que comencemos. Muy bien, Traders. Quiero comenzar con el gráfico que publicamos ese día para nuestros clientes aquí en Club de Capitales. Nosotros publicamos el análisis de ondas de Elliot todos los días, de lunes a viernes, con su respectivo marco de tiempo diario, cuatro horas y una hora. Revisemos el gráfico de cuatro horas. Esta mañana les estaba contando a mis clientes que un proceso importante en el trading es poder tener en primer lugar el bias, que es la dirección, ¿no? La dirección que esperamos, dos, analizar la velocidad del precio y tres, tener un contexto del mercado. Estos serían los tres puntos principales para llegar a un trade. No una herramienta por sí sola. A veces se comete ese error. Decimos, oh, tenemos la onda 1 en ondas de Elliot, tenemos la onda 2 y ya con eso es suficiente. Podemos comprar, si el precio muestra una velita, si el precio impacta a un nivel de Fibonacci, etc. Y ese es nuestro trade. Y compramos y usualmente, ¿qué pasa? El precio sigue, se invalida el conteo, perdemos, etc. Porque solo estaríamos trabajando con el bias y estaríamos ignorando los otros elementos. Por eso, quiero hoy dejarles esta lección acerca de utilizar los otros elementos para que usted mejore sus entradas, para que se sienta más tranquilo, se sienta más seguro a la hora de entrar al mercado. Y son pequeños detalles. Pero el primer consejo es no utilizar una herramienta por sí sola. Por ejemplo, en este caso, estamos buscando el final de esta onda 2, pero, pues, si va a ser aquí, ¿por qué no fue aquí? O, ¿por qué no fue aquí? O, ¿por qué no fue aquí? Y algunas veces sí va a ser ahí. Entonces, ¿por qué en esta ocasión sí vamos a operar aquí y no vamos a operar antes? O, ¿por qué en esta ocasión sí vamos a operar y de pronto, ¿por qué no vamos a esperar? Entonces, todas esas preguntas, traders, la teoría de ondas de Elliot, por sí sola, no las puede resolver. Lo que sabemos con un nivel altísimo de probabilidad, por supuesto, no el 100%, pero sí un nivel muy alto de probabilidad, solo con las ondas de Elliot, es que vamos a ir hasta este alto, por lo menos. Pero, el punto es que tenemos que entrar con un stop loss pequeño. Tenemos que mejorar nuestra ejecución. El trader que no ejecuta de la forma correcta el trade, nunca va a salir adelante. El trader que utiliza un stop loss muy grande. El trader que entra temprano. El trader que entra tarde. El trader que entra y entra y entra, pierde, 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 hasta que se agota. Hasta que ya no quiere más y ahí sí funciona el trade. El trader que no sabe administrar, etc. Son muchos frentes que hay que ir dominando paso a paso. Esto es una carrera completa. Es una profesión que hay que dedicarle mucho tiempo y mucha paciencia. Y, sobre todo, ir conectando diferentes herramientas. Porque he visto en mis clientes principiantes que llegan con una herramienta o que piensan que una herramienta es la que le soluciona todo y olvidan todo lo demás. Entonces, hay que ir conectando. Entonces, traders, volvamos a mi gráfico de la plata. Pues esto era para mostrarles el análisis, lo que estábamos esperando desde ese día. Y ahora hablemos de esa caída. Esa caída tiene mucha información. Por ejemplo, la velocidad. Es un movimiento lento. Es un movimiento que si bien está cayendo, porque es cierto que tenemos bajos, bajos más bajos, bajos más bajos, bajos más bajos. Pero, lo está haciendo de una forma muy lenta. Si comparamos, todo es relativo. Si lo comparamos con este movimiento alcista, este movimiento es más rápido. Es decir, menos velas, velas más grandes, mayor recorrido de precio en menor tiempo, como ustedes le quieran llamar. Pero, es un movimiento más rápido y así se puede identificar el impulso. Luego, cuando vemos un movimiento lento, comenzamos a hacer nuestro trabajo. Entonces, lo que podemos comenzar a hacer es que cuando el precio rechace bajos, que no sean muy lejanos, podemos comprarlo. No sabemos si ese va a ser el final, pero esa es una entrada. Estamos entrando cerca del low. El stop loss lo dejamos en el bajo y si al menos alcanza un 1.1, podemos mover el stop loss a break-even, podemos tomar profits parciales, cualquier cosa que usted quiera hacer para evitar perder si el precio sigue cayendo. Si el precio sigue cayendo, aquí tenemos un ciclo muy rápido. Entonces, se aleja del low anterior. Aquí, si no tenemos nada, no podemos entrar en este porque el precio está muy lejos. Del low, está agregando momentum. Aquí tenemos que esperar al siguiente, que sería en esta zona. Podemos, por ejemplo, comprar aquí, dejar el stop loss aquí en el low. ¿Cierto? Podemos comprar aquí y aquí tenemos otro profit. ¿Cierto? Recuerden que el bias, esto es muy importante, traders, el bias nos dice que vamos aquí arriba. Pero, pero para el timing, pues tenemos que ir comprando durante el camino. Porque nadie en este mundo sabe exactamente, esta es una realidad del trading. Nadie en este mundo sabe exactamente cuál va a ser. Pero, si entramos y nos protegemos para no pagar tantos stops, pagamos un stop, dos stops. Pero los otros son break-evens o pequeñas ganancias, seguimos trabajando con paciencia. Pero después, esta es una forma, nosotros tenemos, enseñamos varias aproximaciones para entrar al mercado, pero siempre orientadas a comprar en los bajos o lo más cerca de los bajos. Este es solo un ejemplo para mostrarles la lógica. Luego el precio, vuelve y cae, hace otro swing, al low, que es el del 28 de febrero que estábamos trabajando ese día. El precio rechaza, hace un cambio de comportamiento del precio. Todo esto lo pueden aprender con nosotros y combinarlo con las ondas de Elliot con el paso a paso. El precio rechaza, cae y gira. Y cuando hace este giro, traders, puede ser el trade, podemos entrarle aquí o podemos entrarle aquí cuando aparece la demanda. Nosotros tenemos un curso completo de velas de oferta y demanda. Entonces, ahí podemos entrar. Si no es muy clara esta entrada aquí o si no nos gusta esta aquí, pues tenemos otra aquí. Porque nuestro bias es alcista y estamos viendo señales de fuerza y señales de debilidad. Hoy, preciso, estaba hablando de este tema. Hicimos un ejercicio en el video de hoy que ustedes pueden acceder registrándose en la membresía. Y hablamos del paso a paso para detectar debilidad y fortaleza en la oferta y la demanda. Entonces, hay muchos puntos de entrada, pero las ondas de Elliot nos están indicando la dirección en la que debemos trabajar. Y de esa forma, ignoramos el otro lado del precio. Porque siempre hay dos lados, el bajista y el alcista. Pero cuando ya tenemos el sesgo, cuando tenemos la dirección que queremos trabajar, nos concentramos, nos enfocamos en esa dirección. A mí me parece que el price action es la mejor forma de entrar en estos trades. Leer oferta y demanda con price action, leer debilidades, leer balances e imbalances. Y de esa forma, comenzar a trabajar poco a poco. Claro, no vamos a saber exactamente cuál va a ser el final. Pero tenemos que irle trabajando, ¿no? Y de pronto a veces pensamos que debemos dejar el stop más lejos. Es otra forma de hacer trading, ¿cierto? Y dejamos un stop más grande. El problema de hacer eso es que su ratio riesgo-beneficio se disminuye. Necesita más puntos para alcanzar un 1 a 1. Necesita una posición más pequeña. Necesita un recorrido más grande para ganar más. Entonces, al final, creo que es mejor tener stops pequeños para poder atrapar uno de estos, pero con una posición grande, que naturalmente el stop no supere el 1% de riesgo. Si es menos, mucho mejor. Con paciencia. Pero no, pero entendiendo el proceso y no permitiendo que el mercado nos debilite, porque esa es la idea del mercado. Agotar al trader mentalmente. Agotarlo. Porque el trader comienza a comprar y a comprar y a comprar y a comprar y pierde y pierde y pierde. O comienza a hacer locuras incrementando el tamaño de la posición, etc. Y se agota mentalmente hasta que dice, ya no más, me retiro de esto, ya no quiero, ya el mercado me está ganando, estoy saliendo derrotado. Y preciso, ese es el que funciona. No sé si le habrá pasado eso. Quiero que me cuéntenme en los comentarios si les ha pasado eso. Si es algo que les pasa a menudo. Que tienen una idea de trade, tienen una dirección del mercado, hacen un análisis con su herramienta, con su conocimiento, y piensan que el precio, por ejemplo, va a llegar acá, pero durante el proceso pierden una cantidad, y al otro día o dos días después miran el gráfico, y efectivamente pasó lo que ustedes pensaban, pero no lograron capturar esa posición. Porque el mercado jugó con ustedes, y el mercado hizo, fue que una configuración que ustedes tenían clara, y que terminó funcionando, no la capturaron por la falta de saber cómo hacerlo. Porque a veces el trader piensa que solo con saber la dirección del mercado es suficiente, y eso no es cierto. Hay otros elementos que debemos tener en cuenta. Saber que encontrar la reversa del mercado necesita trabajo, y que necesita intentos, y que en esos intentos tenemos que tener técnicas para poder sacar ese trade rápido con break-evens o con profits pequeños, para evitar que nos atrape. También trabajar por ese ratio riesgo-beneficio. Porque cuando usted captura el home run, pues, se recupera muy fácil de cualquier pérdida. Otro error frecuente es entrar muy tarde. Por ejemplo, utilizar técnicas de medias móviles con cruces de medias móviles, donde la entrada se la da muy tarde. Entonces, creo que el price action es la mejor forma de encontrar nuestras entradas. Creo que las ondas de Elliot es la mejor forma de saber nuestro sesgo, nuestra dirección del mercado de alta probabilidad. Y creo que analizar la velocidad del precio para detectar fortalezas o debilidades de la oferta y la demanda es lo que hace la diferencia. Y naturalmente, agregar contexto de zonas de liquidez previas, de otros factores que influyen en el precio. Y esto, traders, nosotros en la membresía y en el proceso de Club de Capitales lo combinamos con fuerza relativa. También analizamos otros instrumentos. Analizamos la fuerza y lo que esperamos, por ejemplo, en el dólar. Y eso nos ayuda a tener una estructura más fuerte. Pero cuando usted inicia, cuando usted inicia el proceso, para comenzar a ver resultados, pues tiene que comenzar por lo simple. Tiene que tener una configuración, tiene que tener un sesgo del mercado, algo que le funcione. Y ahí en adelante, usted lo va puliendo y lo va mejorando y le va trabajando y le va haciendo pruebas y le va ajustando. Y esto se ajusta al final a su personalidad. Y por eso, nosotros nos especializamos en eso, en no enseñarle estrategias que puede usted encontrar en cualquier sitio en Internet. que cuando la media móvil cruza o cuando el oscilador hace esto o cuando aparece una vela, no es eso. Sino con nosotros usted aprende a pensar como un trader. Y como un trader, no como si fuera un robot, sino con su personalidad, con su forma de ver el mundo, de ver los mercados, cómo adaptar esa personalidad que usted tiene a los mercados para que esto funcione. Y ahí es cuando sucede la magia. Es un proceso. Pero, traders, este es el mejor proceso del mundo. Y los invito a unirse a nuestra comunidad en Club de Capitales. Van a tener acceso a un material valioso, exclusivo, único que va a cambiar su vida. Les recomiendo la membresía de Club de Capitales. Porque allí tenemos una comunidad en Discord, tenemos análisis de mercados todos los días de lunes a viernes, tenemos los planes de Trade and Forex, tenemos los gráficos que se publican todos los días para que usted tenga un bias. Usted ve el gráfico, usted ve el análisis de ondas y dice, bueno, ya sé que lo que tengo que hacer el día hoy es buscar una compra, es buscar una venta y eso lo combina con las configuraciones de Price Action. Además, va a tener acceso a nuestra librería educativa donde va a encontrar muchos cursos de Price Action, de Momentum, de Volume Profile, que es importante aprender la subasta del mercado y mucho más. Entonces, usted se registra, tiene acceso inmediato a la membresía y a los contenidos previos. Llevamos muchos años ofreciendo la membresía, más o menos desde 2010 y también hay una opción por medio del broker Avatrade que le puede salir gratis, le sale gratis su membresía. Siguiendo estos pasos, aquí hay un botón con un PDF, le da muy bien términos y condiciones, está aquí en esta parte y listo. Y puede aplicar por la beca Avatrade y va a salirle gratis su membresía, es una muy buena opción. Listo, traders. Entonces, los invito a explorar nuestro sitio web, les deseo una semana llena, llena de cosas buenas, de éxitos en su entrenamiento, en sus trades y los espero en Club de Capitales. Que estén muy bien y hasta pronto.